La idea es hoy mostrarles un poquito al comité algo de lo que hemos venido haciendo desde el 2020. En realidad el grupo se crea a partir de pandemia. He utilizado varias informaciones de diferentes diapositivas. En algunos momentos me trasladaré como a otros documentos. La clínica maneja algunos documentos que tienen unos patrones de seguridad, que son todos esos protocolos, pues, pero he tratado como de sacar los Word y las cosas de donde hemos alimentado el programa, que básicamente está construido el programa y el plan de medidas no farmacológicas sobre un programa muy grande que es complementario a la unidad. Es decir, nosotros en nuestra unidad tenemos, estamos inmersos obviamente dentro de un sistema. La principal motivación a hacer un grupo diferente asociado a nuestra práctica clínica y que manejara unas cosas diferentes de lo que nosotros veníamos manejando en cuanto a lo clínico estrictamente. Fue una motivación por un libro que leí, que es este de la izquierda que se llama Primero los niños, que me imagino que muchos de ustedes ya lo han leído, de un cirujano pediatra con Newman, que habla sobre la necesidad de poner un poco más el ojo en los niños y en cosas para los niños y la dificultad que ofrece el tener hospitales generales en donde están inmersos niños. En mi caso, mi hospital no es un hospital infantil, es un hospital general con una gran parte pediátrica, pero que evidentemente marca mucho la diferencia porque estamos inmersos en medicina de adultos, en infraestructura de adultos, en necesidades de adultos y pocas veces se prioriza la necesidad de los servicios pediátricos sobre los servicios de adultos, a diferencia de los hospitales infantiles que creo que tienen ese plus y esa ventaja gigantesca y es que desde administrativos hasta clínicos, hasta personal asociado, definitivamente están hablando sobre la misma población que son los niños. Entonces, esta fue una gráfica que me gustó mucho, que es del libro de Cecil Saunders que habla acerca de un dolor social, en momentos de estrés y en momentos de crisis, de la presencia no solo de un dolor físico, que es como el que estamos acostumbrados a que nos enseñen a manejar en nuestras escuelas de medicina, sino que hay otros tipos de dolores. Entonces, voy a darle aquí la admisión a Sibel y a Carly un momentico. Listo. Hay otros tipos de dolores que son el dolor social, que es ese compromiso. Tiene esto también mucho, mucho que ver con... ¿Ustedes ven esta tabla aquí? Sí. Sí, sí. ¿Los nombres? ¿Cómo era? ¿Qué quito? Voy a ver si puedo correr un poquito esto aquí. Eso. Listo, perfecto. Un dolor psicológico y todo esto enmarcarlo sobre un dolor total. Entonces, siempre tener en cuenta que cuando manejamos el dolor en los niños, no lo tenemos que manejar como un dolor, como un síntoma específico, sino de verdad manejar el dolor como una experiencia integral. Y esa experiencia integral, evidentemente, necesita de múltiples escenarios dentro de nuestros mismos equipos. Esta es mi institución, se llama Fundación Valle del Lili, es en Cali, Colombia, en el suroccidente de Colombia. Es una unidad que tiene 40 camas, 10 camitas son de unidad de cirugía cardiovascular y 30 médico quirúrgico, pero la mayoría, pues, son ocho torres. Entonces, 10 torres son de adultos y una torre es pediátrica, como para que miren la dimensión de lo que, sobre donde estamos inmersos, pero no me puedo quejar, pienso que tenemos un apoyo administrativo que es supremamente importante para todas estas ideas hacia la población pediátrica. Tenemos casi 100 enfermeras, fisioterapeutas o personal de terapia física, contamos usualmente con residentes, estamos contando ahorita con presencia de fellows en cuidado intensivo. Y todo esto me parece interesante porque uno puede hacer una mezcla para uno manejar, y siempre lo pensamos así, basado en lo que estábamos leyendo, y es que tenemos que buscar equipos de alta calidad para manejar todos los síntomas de nuestros niños. Y cada persona, cada integrante de un equipo, pues, si ustedes ven toda la cantidad de intensivistas, de enfermeras, de médicos, de residentes que tenemos en un turno, la variabilidad y la posibilidad de combinaciones es inmensa. Y sería muy chévere que yo tuviera el intensivista con todo el conocimiento de medidas no farmacológicas, de turno con la jefe especialista en dolor, de turno con el fisioterapia, el fisioterapeuta que también le interesa eso, pero muchas veces tenemos personal nuevo, personal que varía o personal que probablemente no se adapta o no le gustan mucho. Cada quien tiene, pues, su forma y como sus gustos dentro del escenario clínico. Entonces, lo que tratamos fue como de estandarizar un poquito los equipos y tratar con educación de que todos fuéramos como al mismo sitio, así como y tratar de manejar equipos de alta calidad en donde cada quien tuviera su función muy clara, pero así no le gustara la función, conociera muy bien el objetivo grupal y total de todo el equipo. Entonces, por eso nació este programa, que es el que algunos me han escuchado hablar. Es un programa que nace dentro de la unidad, que tiene que ver y se constituye de seis pilares de atención. Todos los pilares de atención que tenemos nosotros están basados básicamente para brindar una mejor experiencia a nuestros niños en todas las áreas, no solo en el dolor, área administrativa, en mejoría y en desenlaces de la enfermedad, o sea, desenlaces clínicos, pero también en desenlaces para la familia, en desenlaces para el niño en su factor emocional, social y cognitivo, que también nos parecía importante y iba mucho de la mano de lo que estamos hablando del compromiso de la enfermedad crítica sobre la morbilidad residual funcional o también, pues, cuidado, el síndrome post-cuidado intensivo. Entonces, sabíamos y conocíamos que hay servicios en el mundo que se llaman Child Life Services, que en realidad en Latinoamérica no existen, son servicios como muy de Norteamérica que garantizan un especialista por cada 50 niños de Child Life que se trata de traerle una mejor experiencia durante la internación en la UCI a los niños, muy basados en terapia ocupacional, muy basados en medidas complementarias de distracción para los niños y también en medidas de paralelas de manejo del dolor. Entonces, aquí, básicamente, sobre este pilar de Child Life, enfocamos el manejo del dolor como estrategia complementaria. Sin embargo, cuando uno empieza a leer cómo manejar el dolor de manera multimodal, uno encuentra que la movilización y la rehabilitación temprana es vital para el manejo del dolor. Es decir, así como algo que el jingle del Hopkins es que dice que el movimiento cura, que el movimiento ayuda a disminuir el dolor, que la quietud tiene que combatirse. Entonces, también pusimos un pilar para rehabilitar a nuestros niños de manera más temprana. Y el componente social como medida terapéutica, también en el componente psicológico, se creó un grupo que se llama Escucha Afectiva, que es escuchar a los padres de los niños que tenemos internados en cuidado intensivo de manera rutinaria, semanal. No los podemos sacar a todos, pero por lo menos cogemos entre 5 y 10 padres de familias de nuestras unidades y bajo una guía y un formato guiado por una enfermera y una psicóloga, los llevamos por fuera de la unidad y hablamos de diferentes escenarios, no propiamente de la enfermedad del niño, pero sí nos damos cuenta de mucha afección y muchas experiencias de las familias que tienen que ver totalmente ajenas al niño que está críticamente enfermo, sino que más dolor les produce el hermano. Latinoamérica es muy duro en la situación social, entonces les produce más dolor el hermano que tienen en la cárcel o los tres hijos que tienen en la casa sin poderlos ver porque el niño está aquí hospitalizado o porque es el día, viven del día a día, no tienen un trabajo estable y lo más doloroso y el miedo más grande es a lo mejor no tener para poder llevarle alimentos a la casa y prefieren que su niño esté hospitalizado aquí porque se le va a garantizar la comida. Entonces también fue otra cosa que fue importante dentro de las estrategias complementarias, cuidando al cuidador era cuidarnos a nosotros, a nosotros para, bajo el mismo lema de que pues no podemos darle lo que no tenemos, ¿no? O como ese lema cuando uno entra a un avión y que le dicen que oxigene usted primero en caso de despresurización y luego oxigene a los niños. Básicamente utilizamos eso, o sea, necesitábamos nosotros aprender a cuidarnos, a evitar dolor social, a evitar dolor psicológico para tratar de moralmente llegar a las familias y a los niños a decirles cómo pudiéramos hacer eso. La escolarización en algunos niños lo pudiéramos y todas las estrategias para evitar el síndrome de poscuidad intensivo en donde estaba metido la higiene del sueño, el manejo del delirio, el adecuado manejo de la sedación y de la analgesia y todas esas estrategias. Siempre he creído yo que todos los pilares están sustentados sobre Child Life en realidad. Child Life es como el círculo grande que agrupa las otras seis letras y pues nos salió una palabra que se llama CRECEP y entonces ustedes me van a escuchar de CRECEP básicamente durante la charla y mostrándoles lo que hemos hecho. Uno de nuestros objetivos primordiales era hacer rondas clínicas interdisciplinarias para que todos lleváramos los mismos objetivos estandarizados, que tuviéramos metas de control del dolor. Voy a referir, eso es muy grande, lo que nosotros hemos tratado de hacer es muy grande, cada vez lo hemos ido reduciendo más porque al principio creo que fuimos, en estos cuatro años hemos aprendido a ser mucho más inteligentes con la lucha que queremos dar. Entonces al inicio teníamos mil actividades por hacer, muchas veces no alcanzábamos. Otra cosa que nos ha costado mucho es que no tenemos un personal específico para CRECEP, lo tuvimos durante dos años, pero por diferentes situaciones de escenarios de la situación económica del país nos tocó como institución reducir un poco el personal y ser un poco más costoefectivos. Y esa costoefectividad significaba reducir recursos de personal, entonces teníamos el personal de CRECEP que solo se dedicaba a CRECEP porque solo venían a esto que les estoy comentando, era una jefe de enfermería en tiempo completo, una fisioterapia en tiempo completo y una auxiliar de enfermería que no sé si todos los sitios que me estén escuchando la tienen, pero es una persona que le colabora sin ser una enfermera jefe superior, tiene un conocimiento técnico de enfermería y la apoya dentro del cuidado del paciente, dentro del confort del paciente. Eran esas tres personas, pero con esas tres personas hacíamos maravillas porque vinculábamos de estas 96 enfermeras, más o menos unas 20 dentro del grupo de CRECEP, dentro de las 180 auxiliares que tenemos más o menos otras 30, entonces éramos un grupo como de 60 personas para hacer actividades rutinarias y para educarnos nosotros mismos. Sin embargo, estas personas nos tocó retirarlas y entonces ahorita trabajamos ad honorem con lo que podemos y a la gente la verdad le gustan los resultados, entonces he tenido la fortuna de que la gente que trabaja con nosotros pues lo hace independientemente de tener tiempos protegidos, pero no deja de ser un problema, ¿no? Y sabíamos que ojalá pudiéramos con todas estas metas disminuir un día de estancia, que dentro de las medidas no farmacológicas es bien complicado demostrar eso. Sabemos que, un ejemplo, la musicoterapia, las vivencias estructuradas con clases de yoga para las familias, sabemos que esto ayuda, pero no sabemos muy bien o en realidad en la literatura no tiene evidencia de que esto me impacte indicadores como estancia hospitalaria, días de ventilación, tal vez la rehabilitación un poco, la rehabilitación y la movilización temprana un poco, tenemos un poco más de literatura, pero hay muchas estrategias complementarias que sabemos que mejoran la satisfacción del paciente, la satisfacción de las familias, e inclusive alguna literatura dice que pudiéramos estar un poquito sesgados porque probablemente nosotros nos sentimos bien haciéndolas, pero el impacto real falta por demostrar. Entonces, cuando íbamos donde nuestros administrativos era muy difícil mostrarles que esto pudiera funcionar, porque ustedes saben que los administrativos le piden a uno cómo disminuyó costos, cómo disminuyó personal, cómo disminuyó estancia, cómo disminuyó, cómo soy más costo efectivo, cómo produzco más, diciendo que es muy triste, pero bueno, es un escenario al que nos tenemos que enfrentar y pues lo íbamos haciendo. Entonces, empezamos a estructurar un poquito más lo que queríamos hacer con respecto al dolor y sabíamos que estábamos viendo esto todos los días y lo compartíamos pues dentro de las rondas clínicas, la analgesia, que básicamente era lo que teníamos, teníamos por ahí una psicóloga, pero queríamos hacer algo de terapias integrativas, en donde están estas pues aromaterapia, acupuntura o relajación o yoga. Teníamos también anestesia regional, nuestro equipo de anestesistas hace este tipo de pacientes post quirúrgicos y encontré también que los servicios de Child Life eran parte de la analgesia multimodal. Un concepto que yo tenía muy errado era que la analgesia multimodal y de hecho uno lo encuentra en los diferentes papers, es que son dos o más analgésicos y se quedan es en analgésicos, pero se están quedando solo como en un círculo. Este artículo que es de Friedrichsen, me cuesta mucho el apellido, es un artículo muy lindo que se llama Pain y él habla de que la analgesia multimodal en realidad tiene que verse muy holísticamente, entonces miren todas las opciones que él da para poder manejar o que el artículo nos habla para poder manejar el dolor en el niño y yo sé que muchos de ustedes y seguimos nosotros en la institución, sobre todo enfocándonos en lo que nos enseñaron a hacer en nuestras instituciones, en nuestras escuelas de medicina, que era la parte farmacológica y probablemente algo de movilización, algunos equipos no tienen movilización, pero todas estas cosas que llaman la atención porque a algunos les gusta, a otros no tanto, pues las empezamos a tomar en cuenta, entonces conté con la fortuna de tener una intensivista que se llama Sandra que había hecho unos cursos de respiración y había hecho unos cursos de respiración consciente, entonces encontramos por ahí unas cosas de respiración consciente, la jefe que teníamos de Child Life había hecho Yoga Kids, Yoga para niños y se había destruido en Bogotá, aquí en la capital de Colombia habían hecho un curso para Yoga Kids y dijimos, bueno, eso nos puede servir en momentos en donde definitivamente podemos utilizarla de manera integrada al manejo de todos los niños, porque no es solo los niños que tengan alta carga analgésica, porque CRECEP aplica, cualquiera de los seis pilares de CRECEP decidimos que aplicara para hospitalizaciones mayores de 48 horas, en todos los niños cualquier pilar, entonces Child Life aplica desde las 48 horas, rehabilitación temprana aplica desde el paciente que tenga 48 horas de ingreso y tenga una estancia estimada de 5 días, cada pilar tiene sus criterios de inclusión para poder no dedicarnos obviamente los seis pilares a todos, pero los niños con alta carga analgésica, los niños oncológicos, definimos que todos los pilares iban desde las primeras 48 horas y siempre tuvimos en cuenta la voz de los niños, porque en algunas terapias integrativas, pues definitivamente ellos nos daban como el patrón a utilizar, muchas veces llegábamos con música recomendada por algunas escuelas y el adolescente decía, esto no me suma, pero le poníamos en Cali salsa o le colocábamos reggaetón y le gustaba, a pesar de que acababa de ser operado porque le habían hecho una resección de una osteosarcoma, ponerle sus audífonos y ponerle reggaetón para que escucharan. De una u otra manera, no tuvimos un cambio importante en las escalas que nosotros objetivamente estábamos tratando de llegar para las escalas análogas del dolor, pero evidentemente la satisfacción de la familia y el niño fue mucho mejor, eso lo hemos tratado de medir, estamos como reuniendo en nuestras bases de datos todos esos datos porque van a ser importantes obviamente mostrarlos. Entonces lo que les decía, veíamos esto, esto no lo estábamos viendo y bueno, empezamos a ver cómo íbamos a medir el dolor, definimos hacer escalas análogas del dolor, estarlas midiendo por turno, como lo que decía Santiago en la reunión pasada, digamos estandarizar en las unidades es muy difícil este tipo de escalas porque o quedan a cargo de enfermería o Pies Camp, digamos, buscando delirio, quedan a cargo de enfermería y muchas veces se hacen por hacer y la otra unidad hace otras. Nosotros por lo menos en nuestra unidad logramos que no era, fue un reto, la verdad fue un reto, ojalá lo pudiéramos hacer como lo están haciendo en otros sitios, pues que es utilizar la misma escalas, por lo menos una escala o dos escalas para dolor, delirio y todas estas cosas de manera generalizada y estandarizada, pero buscamos y obviamente encontramos que había escalas objetivas para medir el dolor de manera adecuada, hicimos un cronograma, esto fue en el 2021 y como empezamos a hacer la construcción del equipo, mirar los pilares, hacer los feedback y empezamos a hacer pruebas pilotos de todos, de todos, de todos los pilares que hicimos. La metodología que hicimos de falla del proyecto básicamente fue esta para todos los pilares, planteamos una necesidad dentro de cada pilar, digamos dentro de Child Life, la necesidad del bienestar general de todo el paciente y la familia, hicimos revisiones bibliográficas, reuniones de trabajo, en esto debo decir que sí trabajamos mucho en la educación del equipo inicial para que pudiéramos tener todos una moralidad teórica de conocer el tema más o menos por así decirlo y decidir que íbamos a hablar el mismo idioma. Hicimos listas de chequeo y hicimos con gestión de la información una base de datos y creamos indicadores. Voy a permitirme un momentico mostrarles, digamos, estos fueron los indicadores que nosotros empezamos a hacer por cada uno de los pilares. Entonces teníamos indicadores de Child Life, construimos indicadores de Child Life porque nos los pedían, creamos una cantidad de indicadores que luego al final nos decidimos por dos en cada uno de los pilares, pero bueno, creo que fue todo proceso de aprendizaje, en rehabilitación temprana también creamos nuestros indicadores. Child Life fue el de más grandes porque era como el más difícil de censar dentro de cómo medir, porque cómo medía yo una actividad que no fue, o sea, algo que yo tuviera tener un valor numérico para decidir que estaba generando eficacia en la implementación de la musicoterapia. Entonces era bien difícil, de hecho aún seguimos como en deuda de cómo demostrarlo de manera adecuada porque no deja de ser muy cualitativo, muy de experiencia, bueno, en escolarización y en PICS también que lo pudimos hacer. Vuelvo a la presentación. Planteamos, claro, está unos objetivos de manejo dentro de todo crecer, dentro de los cuales estaba el dolor, siempre como pilar y, bueno, el jingle nuestro era el 1% más del máximo porcentaje que podamos dar siempre, siempre, siempre y siempre vimos el dolor así, o sea, si el paciente no tiene dolor podemos hacer algo más para evitarle al paciente volver a sentir dolor y siempre lo tratamos como así. Este fue como el organigrama de lo que yo les contaba de cómo se ingresaban los pacientes a crecer, a todos los pilares, se les llena un formato de ingreso al programa, se les dice pues que van a estar con terapias algo diferentes dentro del manejo. En este momento hemos pausado un poquito porque estamos midiendo la real incidencia del delirio en nuestra unidad, entonces hemos quitado varias de nuestras actividades como es higiene de sueño, musicoterapia y yoga en los últimos seis meses no lo hemos hecho para que no nos cegue un poco la realidad de lo que puede ser el delirio nuestro, entonces hemos parado un poquito con respecto a eso, pero básicamente esto era lo que nosotros hacíamos. Conseguimos un grupo muy grande, el grupo estaba integrado por enfermeras, por auxiliares, por terapeutas, terapia ocupacional era importantísimo dentro de las estrategias, creo que el terapeuta ocupacional por lo menos en lo que he tenido la oportunidad de ver en hospitales infantiles de niños en Estados Unidos es vital el terapeuta ocupacional en los programas de manejo del dolor y rehabilitación temprana, nosotros tenemos a Julián que es un terapeuta ocupacional impresionante, pero es uno para 200 pacientes, a la vez que está en la UCI tiene que estar en UCI adulto, tiene que estar en el fisio, entonces bueno, con lo que hacíamos teníamos gran función de los pediatras, enfermeros, bueno, esto es para decirles pues que una sola persona es difícil que mueva esto y es más como motivándolos en la educación y tratando de conseguir un equipo multidisciplinario y esa era una evaluación de las evaluaciones que les hacíamos a las familias también como para ver si cada una de las cosas que hacíamos dentro del marco de cualquiera de los pilares de crecer le servía para que los niños tuvieran pues un beneficio o una mejor condición dentro de las estrategias. Entonces sabíamos que teníamos que tener una base de datos, por aquí la tengo, no me voy a meter ahí para no demorar, esta era la base de datos de crecer, ahí está en el 2022 pero teníamos los pacientes, qué personal atendió, el número total de actividades, los criterios de child life para su ingreso, qué criterio de rehabilitación temprana tenía, cada uno de los pilares tratamos de ser como muy organizados porque en algún momento tenemos que coger toda esta data y llevarla y mostrarla a la literatura y creo que lo vamos a hacer ya muy rápido, espero el primer semestre del 2025 y para manejo no farmacológico decidimos enfocarnos mucho en rehabilitación y movilización, escucha afectiva, una estrategia que fue adaptada del Sanyud basada en cinco estrategias para las funciones de agujas que es algo que genera mucho dolor y mucho miedo en los niños en todos los servicios de pediatría que se llama Global Comfort Promise pero esta sí tenía un marco de un quality improvement en el que nos apoyó el Hospital Sanyud y el ISI para la metodología, para la medición, para el correr los run charts y demostrar que lo que estábamos haciendo evidentemente sí estaba produciendo una mejora. Entonces, teníamos tantas cosas dentro de Shilife que era el primer pilar pero decidimos básicamente enfocarnos en Shilife en Revitación Escucha Afectiva en las familias y el dolor social en Global Comfort Promise música y terapias de silencio en donde iba respiración y en donde iba yoga para las familias y para algunos niños obviamente dependiendo de su condición clínica. Y empezamos a hacerlo entonces empezamos esta es Sandra Concha ella es intensivista pediatra especialista en respiración consciente hace yoga y ahorita está haciendo un curso que lo está haciendo con una universidad española de terapias integrativas y le gusta lo que es de hipnosis y le gusta entonces bueno probablemente no todos los equipos tengan gente que le guste esta cosa pero creo que ella es parte fundamental de las terapias integrativas y obviamente en el momento en donde empecemos a ver algunos datos de lo que todo lo que ella está haciendo con los equipos va a ser muy interesante mostrárselos esto fue algo que lo que mostramos en el concurso mundial esto era respiración consciente en las salas de espera que tenemos con los niños que podemos que están en el momento de egreso esto también esta es una escucha afectiva estos son los cuidadores esto es una parte de nuestro personal también haciendo yoga para poder en el momento ser como ayudadores o co-equiperos de Sandra dentro de las mismas actividades que podamos hacer con las familias empezamos obviamente creo que esto lo hacen varias unidades en el mundo de tratar de movilizar los pacientes y la movilización obviamente también como medida no farmacológica si vimos que la verdad disminuía la carga energética y empezamos a perder el miedo de mover los pacientes en escenarios hicimos hasta simulaciones de movilización y esto fue parte de las estrategias de Global Comport Promise en donde una de las de los cinco pilares ahorita se los voy a mostrar de estrategias era la distracción dependiendo de la edad entonces para niños y lactantes eran burbujeros para niños más grandes eran las tablets y por lo menos esta niña era la distracción con gatitas virtuales que bueno tuvimos el apoyo ahí administrativo para comprar un par y empezamos esto en pacientes oncológicos porque como lo empezamos con el Sanyud tratamos como de hacerlo entonces empezamos a ver que pues la verdad la distracción si disminuía muchísimo muchísimo la mala experiencia del dolor que el paciente estaba teniendo y lo hacíamos con gafitas de realidad virtual múltiples pues imágenes de lo que empezamos a hacer dentro de crecer con diferentes niños y tratar como de sacarlos de la cotidianidad para para lograr impactar sobre todo en dolor social en dolor social y en dolor emocional porque entendemos y ustedes lo saben y últimamente se le da mucho soporte a esto en los congresos y es la carga emocional que trae la unidad de cuidado crítico yo creo que muchos a lo mejor de ustedes estaban esperando pues como manejar el dolor de un paciente con cáncer pero yo la verdad me quise de manera no farmacológica pero yo me quise referir es al total pain y a todas las terapias y a todo ese dolor social emocional psicológico que también el paciente puede puede experimentar diferentes estrategias también que que tuvimos y que hicimos musicoterapia tanto externa como interna tenemos unos unos speakers eso lo hacemos una vez al mes en realidad conseguimos gente que viene de manera espontánea la conseguimos por medio de gestión social de la clínica y vienen y dan una ronda o vienen a cantarles solo una vez al menos es lo máximo que hemos logrado pero dos veces a la semana la jefe que está asignada a crecer pasa con los diferentes pacientes y tenemos dos horas dos días a la semana de musicoterapia dentro de los cubículos muy cortita para tratar de abarcar el mayor número de pacientes pero bueno es lo que tenemos aquí también tenemos pacientes que ya están en su primer día possegreso y que empiezan como ese ese seguimiento haciendo yoga y también terapia de silencio dentro de la unidad de cuidado intensivo para los cuidadores mientras los pacientes están en la musicoterapia entonces ahí ustedes ven que están las jefes esta es la parte externa de la unidad de cuidado intensivo y tratar como de callar un poquito el caos diario de toda la unidad para poder tener un poquito más de estabilidad emocional dentro de los cuidadores nuestros bueno y Global Comfort Promise fue una estrategia a la que nos adherimos el único hospital en Colombia fue Fundación Valle del Lili pero en Brasil hay varios y sé que manejan esto de una manera impresionantemente linda todo lo que es medidas no farmacologías y terapias integrativas en Argentina otro fuimos la primera corte porque la corte del 2022-2023 fue una prueba piloto que también tuvo experiencia creo que el hospital que se hizo fue en Perú pero sobre todo habían países como asiáticos y países de bajos y medianos recursos básicamente estábamos tratando de disminuir el dolor por función procedimientos por función dolorosos y tratar de disminuir pues el dolor mediante estrategias totalmente no farmacológicas a excepción de la primera que era utilizar tratar de utilizar anestésicos tópicos no lo teníamos no lo utilizábamos ni EMLA ni teníamos silocaína preparada y corregida pues por farmacia para poder aplicar y que fuera un buen elemento antes de la punción las posiciones de confort dependiendo de la edad la distracción la sucrosa y la lactancia de los niños más chiquiticos y una comunicación efectiva y siempre estar tratando de hacer tratar a la familia y al niño de estarles explicando el presente en donde están y qué es lo que se va a hacer para que tuviéramos un poquito más de presencia de los niños hicimos bolsas que les llamamos bolsas mágicas dependiendo obviamente de la edad esta es para niños más grandes con las gafas esto era para niños más chiquiticos y hicimos pues bolsitas como para donde tuviéramos los elementos de distracción en los momentos de la canalización hicimos nuestro problema hicimos una espina de pescado y un Ishikawa para ver dónde íbamos a intervenir hicimos nuestro diagrama conductor y empezamos a utilizar Global Comfort Promise inicialmente en pacientes hematocológicos en la UACO que era la unidad de cáncer infantil y en la unidad de cuidado intensivo en los pacientes con cáncer entonces sin resolver aún teníamos en dónde impactaba de manera importante las medidas no promocológicas sabíamos que es la experiencia pero aún seguimos como con esa deuda en qué indicador de los que les gusta a ellos mostrar y que les digamos que disminuimos tanto esto pues aún no lo sabemos yo he tratado como de buscar en diferente literatura cómo evidenciar una costo efectividad sobre todo de lo más raro de la terapia integrativa para el dolor raro diciéndole pues terapias no comunes pero es bien complicado y bueno sabíamos que satisfacción de las familias del niño eran evidentes como esto de Global Comfort Promise y en función por agujas era basado en un programa de Quality Improvement entonces eran como unas cuatro encuestas una encuesta de la familia una encuesta de la persona que sea la función y una tercera encuesta luego de que se había hecho todo el procedimiento y normalmente encontrábamos esto es un run chart que lo que evidencia es que en el momento en donde hicimos la implementación que fue aquí pues hubo una disminución de autorreporte de dolor de parte de la familia y del niño con respecto a la punción ya sea a la canalización de un catéter implantable o a la colocación de un acceso periférico y esta es la satisfacción también en tiempo real exactamente después del procedimiento inicialmente muy variable pero después tuvimos una satisfacción casi del 100% de pacientes y de familias posterior al procedimiento de que se sentían muy bien me estoy esperando que admitan ya admitía Eugen bueno también en la UCI con realidad virtual tuvimos la posibilidad de hacer curaciones de pacientes que es un caso de un niño que tenía que tuvo una catástrofe intestinal por un trauma y el dolor que él experimentaba cuando se hacía él tenía un abdomen abierto y un sistema VAG esto filtraba mucho esto obviamente era contenido ácido y le quemaba mucho la piel nos tocaba estarlo llevando a quirófano anestesiarlo y volver pero teníamos la dificultad de que tocaba contar con los tiempos del anestesiólogo con los tiempos de las urgencias quirúrgicas entonces un día lo dejábamos en ayuno y podía ir a las 2 de la tarde al otro día lo dejábamos en ayuno desde las 7 de la mañana y podía ir a las 6 de la tarde porque antes no podíamos entonces decidimos ver de qué manera pudiéramos hacer esto en la unidad y pues con el cirujano y el grupo de terapia enterostomal hacíamos una sedación muy 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 superficial que inicialmente era basada en ketamina un poquito de propopol y opiáceos y tuvimos la gran satisfacción de que a medida que íbamos utilizando diferentes distracciones pudimos disminuir la tasa la dosis acumulada de lo que utilizábamos para sus curaciones un niño que estuvo mucho tiempo con nosotros también pudimos hacer funciones lumbares en niños un poquito más grandes de manera un poco más cómoda con a ver si está no tengo el video aquí pero todos estos procedimientos con distracción los pudimos llevar a cabo y la distracción estas 5 estrategias que promete pues digamos la promesa de confort nos brinda tienen evidencia 1A de que disminuyen la experiencia del dolor en los niños y básicamente eso es como lo que yo les quería comentar es lo que nosotros estamos haciendo es lo que estamos midiendo es lo que estamos tratando de reportar pero basado sobre todo en el equipo CRECEP o sea es un grupo de 6 pilares en donde todo niño se interviene si tiene más de 48 horas de estancia en la UCI el pilar al que aplica dependerá de algunos criterios propios de cada pilar y el manejo del dolor de manera no farmacológica lo tenemos basado en Child Life en la rehabilitación temprana en la escucha afectiva básicamente para manejar el dolor obviamente somático el dolor físico pero también el dolor emocional y el dolor social que son partes del dolor total y bueno tratando de hacer nuestra clínica de control pos-UCI que también ha sido un reto que estamos empezando a abordarnos en ella para ver sobre todo y medir luego las experiencias de nuestros pacientes con respecto a los procedimientos dolorosos porque recuerden pues que la mayoría de los niños casi un 80% de los niños que están en UCI recuerdan la UCI recuerdan por lo menos una experiencia dolorosa en las unidades de coentro intensivo o sea que si es un problema real y es un problema en el que todos tenemos que pues montarnos y que no solo la analgesia básica o los opioides o los coadyuvantes de los opioides que siguen siendo fármacos pues sean la única opción para nosotros poder manejar a los niños eso era Julia eso era lo que no sé si era lo que querían que yo les contara más o menos pero bueno es lo que nosotros estamos haciendo con respecto a medidas no farmacológicas muchísimas gracias Rubén interesantísimo no sé si podemos escucharle a las chicas a Carlos a Santiago yo lo que quería preguntarte Rubén es en ese post terapia cuando ustedes hacen las entrevistas ustedes miden también síndrome post traumático sí nosotros estamos midiendo en este momento estamos midiendo PTSD y estamos midiendo delirio estamos midiendo lo que pasa es que no hemos tenido Julia la posibilidad idealmente esto trataríamos de hacerlo en controles en la última P de nuestro programa SPIX y la clínica del control se llama control y ahí es donde tenemos pues basado todo lo que quisiéramos evaluar de los niños que salen y tenemos las herramientas para medir bueno delirio lo estamos haciendo aquí intrahospitalariamente pero síndrome de estrés post traumático tenemos la herramienta para medirlo cuando el niño salga pero no hemos tenido mucho N ni posibilidad por muchas cosas pero más de trámite administrativo que nos han impedido tener la continuidad de la clínica de seguimiento pero sí lo hacemos sí lo tenemos contemplado dentro de la medición y ver qué tanto está impactando esto que estamos haciendo intra UCI por fuera uno de cada cuatro niños tienen síndrome de estrés post traumático según el metanálisis de Rebeca el que nos mostró en Cancún bueno yo Rubén quería felicitarte tanto por la presentación como por el proyecto que me parece súper interesante y tenía así varias preguntas una no he entendido muy bien por qué has comentado que suspendiste la musicoterapia durante un tiempo para para valorar el delirio o no he entendido bien esa parte o por qué por qué era desde nuestros metodólogos sugirieron que pudiera ser un sesgo para considerar la real incidencia del delirio a pesar de que sabemos muy bien los factores de riesgo sobre todo basados en benzodiazepinas en bueno en todo lo que lo que lo que conocemos como factores de riesgo ellos consideraron que pudiera ser una terapia que disminuyera la presentación del delirio todas este tipo de terapias entonces no nos dejaron utilizar no nos dejaron empezar el proyecto de medición de nuestra real incidencia utilizando algunas de estas terapias complementarias Santiago entonces en este momento no lo estamos haciendo pero básicamente es por esa razón sí fue como extraño pero es pura cuestión metodológica que nos sugirieron pero como cuestión metodológica de que no quieren que haya un componente fuera de ese proyecto que pueda mejorar claro yo eso no lo entiendo a mí eso éticamente no me parece bien o sea si tú crees que que es tanto la musicoterapia como cualquier otro tipo de actividad le va a mejorar yo creo que no es un sesgo es una parte más de la actividad diaria que se tiene que tener en cuenta entonces yo porque creo que además el proyecto de crecer que has presentado no solamente es bueno para mejorar el el manejo del dolor si si no es bueno pues para lo mismo para mejorar sobre todo también la para disminuir la incidencia del delirium y y eso que comentas es que es difícil a veces de de analizar el impacto yo creo que uno de los impactos que seguramente tiene sobre el delirium y secundariamente si tú impactas sobre el delirium vas a impactar seguramente sobre días de estancia en la UCI y sobre menor síndrome post UCI también o sea que yo creo que es un conjunto yo no yo no me enfocaría solo es un proyecto tan a mí me parece tan extraordinario y tan bien organizado que no solo se debe centrar en lo que es el dolor sino tiene que ser una cosa mucho más amplia bajo bajo mi punto de vista perfecto no sé qué piensa el 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 resto nosotros tenemos un problema para porque a mí me encantaría me da mucha envidia que tengáis un un servicio de terapia ocupacional aunque bueno dices que hay pocas personas pero nosotros todavía no hemos conseguido el que haya un grupo de terapia ocupacional que sea específico de nuestra de nuestra UCI nos encantaría al igual que de rehabilitación nosotros tenemos rehabilitación pero siempre está supeditado también al resto del hospital no hay un un personal fijo que solamente se encargue de los cuidados intensivos yo creo que tanto un grupo como otros son fundamentales para ese desarrollo que nos han mostrado Rubens Sibeli que está hablando boa noite quería te preguntar yo tengo si no o pós-terapia intensiva me desculpa la pregunta ¿podrías explicarme un poco mejor? ¿Entendiste Rubén? ¿Entendiste lo que te preguntó? Sí, que si aplicábamos esto solo por UCI o si lo utilizábamos también en pacientes de ventilación Sí Sí, Bel todo niño que ingresa a la UCI y lleva más de 48 horas independientemente del escenario crítico de su enfermedad puede estar en ventilación mecánica puede estar en un soporte de alto flujo puede ser un choque escéptico que esté con soporte a su presión pero en ventilación mecánica aplica al equipo de crecer aplica, es un grupo para intervención dentro de la unidad lo que pasa es que el último pilar que es la PED de síndrome poscuidado intensivo tiene un escenario de acción posterior al egreso de los niños en la unidad de cuidado intensivo pero musicoterapia la extracción de las familias para escucharlas en escucha afectiva se da en pacientes ventilados en pacientes con todos los escenarios de criticidad de nuestros niños y la mayoría de los pilares actúan dentro de la unidad de cuidado intensivo no sé si te respondí mas você conclui a utilización de medidas não farmacológicas naquele paciente em ventilación pulmonar mecánica houve una reducción de número de farmacológicos como morfina fentanil existe você atuó nisso você viu que houve una queda do consumo ou houve una complementación dessas medidas isso fue favorável no paciente en ventilación mecánica você chegou a comprovar esto no todavía no todavía no ahí es donde yo decía Sibel que es la pregunta más importante ¿cierto? o sea que tanto me ahorra la terapia complementaria toda la carga farmacológica que yo puedo tener un paciente o si simplemente esto está generando unas crudamente decirlo una satisfacción para el que lo hace y para la familia entonces no lo vemos en realidad tenemos una buena base de datos pero no tenemos aún el correr de los resultados pero no vemos mucha diferencia en las cargas de opiáceos que tengan que recibir los niños que reciben medidas no farmacológicas más si la vemos en ese otro tipo de escenarios que a veces queremos evaluar y es satisfacción y bueno probablemente los desenlaces que nos hablaba Santi pero es una deuda que de hecho creo en la literatura que he tratado de buscar tampoco la encuentro o sea que tanto me disminuye de días de opiáceos o de carga de infusión de analgésicos el implementar una terapia no farmacológica sería ese sería sería un datazo por así decirlo cierto poder demostrar eso poder demostrar eso pero ese es el reto hacia allá lo que queremos llegar Rubén Roberta escribió escribió unas unas cosas en el chat que no puedo conseguir leer no sé si vos puedes leer si yo puedo leer aquí concuerda con Santiago comprender al equipo que el delirium no es comportamiento sino un síndrome de insuficiencia cerebral aguda sí creo que ahí sí metodológicamente creo que podemos hacer algo tratar como explicarles concordamos no sé si hay alguien más que quiere opinar Adriana Adriana tiene la mano levantada sí tenía la mano levantada ya felicitarte porque obviamente lo encuentro súper interesante un desafío grande todo lo que hicieron es un desafío desde el montaje de todo lo que significa aprobación a nivel administrativo así que mil mil felicitaciones tengo un par de como comentarios y preguntas al mismo tiempo nosotros hemos evaluado evaluamos hace un tiempo atrás hace un par de años nuestra incidencia de delirium y ahí concuerdo un poco con el con el comentario que hacía Santiago de que si la realidad es con musicoterapia es tu realidad de incidencia con musicoterapia entonces queda como un poco el por qué sacarlo pero ya está por ese lado y el otro lado es que las UCI se mueven en dos tipos de pacientes la realidad de hoy en día una es este paciente agudo y que podemos medir mil cosas pero muchos de estos pacientes se nos van cronificando y en ellos uno nota que esta intervención de terapeuta co-posicional o sea yo doy gracias porque yo tengo 44 horas de terapeuta co-posicional fonoaudiólogo uno lo nota y lo nota especialmente en los niños más pequeños donde van avanzando en el desarrollo psicomotor y cumpliendo hitos que uno no esperaría que cumplieran en una unidad de cuidado intensivo entonces por ahí logramos harto pero siempre se me ha hecho difícil ver la intervención de medidas no farmacológicas con bebés pequeños porque me parece bacán la cosa de la máscara virtual nosotros les ponemos tele el explicar el conversar el acercarse pero a un bebé de seis meses hasta ahí nomás llego con la explicación con la tele con la pantalla puedo terminar poniéndole un celular como hacen las mamás pero no es el ideal el chúpete con la glucosa pero tanta más intervención no farmacológica versus el acompañamiento de los padres y que obviamente se asustan ¿qué otras herramientas tienen para que me den ideas por favor con los niños pequeños o qué más pueden hacer? porque el niño grande como que lo logro más lo logramos más seis, cinco años tienen más herramientas pero el bebé como que queda ahí sí es difícil nosotros de hecho fue una de las preguntas que hicieron en el congreso que cómo hacíamos con los niños chiquiticos también para poder implementar medidas no farmacológicas y la pregunta fue dirigida a la musicoterapia porque nosotros hemos decidido cuando implementamos musicoterapia que el niño sea el que defina qué tipo de música quiere escuchar pero en los niños difícilmente lo vamos a lograr entonces cuando hablamos esto con terapia ocupacional y con Sandra que es como la que dirige esto decidimos no colocar sonidos que no fueran como los normales que los niños escuchan digamos un niño hace meses de que un sonido estos sonidos que le llaman sonidos blancos son sonidos con algunas frecuencias específicas no vamos a utilizar eso y nosotros decidimos utilizar rondas infantiles sonidos de rondas infantiles la música de ellos es como hay unas que se llaman la granja bueno sonidos apropiados como para lo más pequeñito que podamos dentro de los lactantes las burbujas funcionan supremamente bien supremamente bien en los niños es impresionante sobre todo en los momentos de canalización impresionante y algo que uno a veces no le da mucho valor pero que de verdad funciona también muy bien en momentos de punción es el posicionamiento porque bueno la tos la lactancia y la sucrosa sabemos que evidentemente pues eso tiene evidencia pero hemos aprendido a posicionar un poco mejor los niños con sus papás dentro del escenario del procedimiento que va a generar dolor ya estos pacientes que son agudos o que tienen esa cronicidad como tú dices y que se agudizan y que a lo mejor es un niño chiquitico que no es de posicionar no es de son un reto o sea la verdad que creo que en estos pacientes intervenimos un poco más a las familias que a los mismos niños entendiendo todo eso como un global tratando de entender la familia como un binomio el niño y la familia como un binomio pero sí es algo que creo que falta mucho por ahondar y por ver qué medida farmacológica en este tipo en esta edad pudiera favorecer más al niño como tal no sé no sé si hay alguien más que quiere hacer algún comentario yo Rubén perdón quería hacerte una pregunta sobre las medidas sobre el control del del ciclo vigilia sueño si tenéis alguna medida especial para intentar el controlar el sueño nocturno de estos niños alguna medida física farmacológica cómo lo hacéis nosotros la higiene del sueño la hacemos nuestros cubículos tienen unas cortinas que son como unos blackout y tenemos la posibilidad de tener centrales de mando en las cada central de mando tiene conexión con los 10 monitores tratamos tenemos tres cosas básicamente que es la disminución de los volúmenes de las alarmas pero teniendo mucha confianza en la central de mando o sea que los equipos entiendan eso lo segundo es colocar los blackout colocar los blackout y eso fue bien eso fue un reto gigante Santiago porque normalmente los equipos quieren ver a los niños de manera directa en todo el momento pero el visualizar al niño de manera directa significaba que el niño estaba expuesto a la luz de la estación de enfermería porque es una unidad que es como entonces la estación de enfermería tiene la luz hacia afuera pero esa luz va hacia adentro por más que tú apagues en nuestra unidad por más que apaguemos las habitaciones la luz del escenario de la estación de enfermería impactaba entonces decidimos cerrarlas y la verdad no hemos tenido eventos de seguridad del paciente y tratamos hay muchos estudios de melatonina en niños pero tenemos problemas con el INVIMA en Colombia entonces está aceptado pero no hemos logrado introducirlo como una indicación para los niños como un inductor dentro de nuestra a mí la verdad me gusta me parece que puede funcionar para mantener el ciclo pero no lo hemos logrado pero básicamente es como eso Santiago nosotros sí que sí que usamos melatonina tristófano y la verdad es que en algunos niños sí que va muy bien la respuesta no es muy homogénea hay niños que les va fenomenal y otros que parece que no tanto pero es una de las de las armas que tenemos lo que no hemos conseguido yo no sé si alguno de vosotros utiliza los tapones en los oídos o el tener el antifaz como como recomiendan en algunos centros que han publicado en Estados Unidos y en adultos sobre todo yo no sé si alguno de vosotros lo utilizáis en muchas terapias privadas si utilizamos y y cómo y cómo va lo toleran bien los niños los tapones y los antifazes sí los niños un poco más grandes toleran bien toleran super bien no sé si si vele quería hablar no sé no sé no sé no sé no sé júlia es realmente a musicoterapia algunos horarios de passagem de plantón realmente realmente es importante se colocar el fono de o o o o tampón de o dos olhos a a gente costuma hacer eso no hospital que yo trabajo que es público y da mucho cierto se determina certos horarios para que a criança é um salón grande e são dois isolamentos então você determina duas três horas por dia e principalmente perto das passagens de plantones isso ameniza bastante o melhor o conforto do paciente também aí Roberta mandou um mensagem disse mas eh pero eu entendo que a musicoterapia é un musicoterapeuta profesional e não só colocar alguma música é verdade o que disse Roberta aí 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 seria o ideal nós em cali há uma pessoa que é musicoterapeuta tivemos capacitaciones com ele mas não é a pessoa que trabalha com nós porque não está vinculado à instituição então o que tivemos foi pautas com ele para fazer os dois escenários o externo que vocês viram aí que é a pessoa que ronda por a unidade tratando de criar um diferente escenario em base a música e o outro é a intervenção cúbico cúbico que fazemos duas vezes por semana mas é verdade que deveria ser todo guiado por um musicoterapeuta com o enfasis clínico isso é certo que existem mas na instituição no temos uma pessoa diz que seria interessante fazer um 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 para isso para o um eu posso contar uma experiência com musicoterapia musicoterapia por um profissional em musicoterapia no hospital tem um que se movia entre a neo e a us e claro era favorable até que descobrimos que todos os gérmenes de la neo nos traía a us e a guitarra então porque de verdade era profissional musicoterapia e claro me tocou que delimitar um pouco certo margem porque me comecei a llenar de bichos que não tinha eu e claro definitivamente foi por aí literalmente foi por aí porque eram os pacientes que veniam de la neo a que seguiam vinendo e complejo porque empiezan a aparecer outros problemas por outro lado o cuento únicamente como anécdota está bien esa bueno no sé si hay algún comentario más o si no vamos terminando excelente rubén de por aí podríamos hacer un equipo e comenzar a hacer un trabajo este multipaís verdad e poder presentar que que bueno seria no no a a a a a a a a y para mí escuchar a todos a a sibel a santiago a robert gente que yo he leído desde hace mucho tiempo y a los que les he escuchado charlas y los que he aprendido montón la verdad que estén presentes y a todos los que hacen parte del comité que les gusta para mí para mí la verdad es muy lindo y todo lo que podamos hacer trabajando como equipo es con toda la experiencia que tienen ustedes la verdad para no solo los niños de latinoamérica sino que podemos mostrarle al mundo muchas cosas que podemos hacer juntos como equipo muchas gracias por la invitación y gracias por escucharme bueno entonces podemos hacer una encuesta en latinoamérica de realmente de cuánto estamos haciendo en en esto podemos hacer sin problema una cosa Julia si señor habéis hecho previamente alguna encuesta latinoamérica en general un poco porque cuesta mucho rellenar encuestas porque hoy en día hay demasiadas encuestas pero si haces una ya es mejor informarte de todo un poco nosotros es lo que hicimos en España en la sociedad española de anargo sedación hicimos como tres encuestas una en el 2008 en el 2015 en el 22 un poco para ver la evolución entonces ya que si se decide hacer pues estaría bien un poco ver dónde se encuentra la situación en latinoamérica yo nosotros nosotros llevamos la sorpresa de lo mal que estaba en España en 2008 y como gracias al empuje del grupo pues fuimos mejorando entonces claro esto no se trata de que los miembros del grupo mejor vamos cosas sino de que seamos un poco los que iniciemos una potenciación de estos apartados tan importantes es como el que ha presentado hoy Rubén entonces ya no solo es lo mejor de ver qué medidas no farmacológicas sino ver por ejemplo qué fármacos utilizan en sedación qué fármacos utilizan analgesia ver la situación un poco real de latinoamérica yo por ejemplo os puedo pasar un el un poco el la encuesta que hicimos para que la echáis todos un vistazo y añadierais o quitarais cosas y a lo mejor hacer una y nosotros encargarnos cada uno de nosotros en nuestro medio de intentar que la rellenen los máximos posibles hospitales de cada país no sé qué os parece si nosotros hicimos cuando comenzó el comité que fue en el 2020 hicimos una una encuesta de situación justamente de uso de analgo sedación yo tengo los resultados pero eso ya fue en el 2020 ahí nosotros no hicimos encuesta de uso de medidas no farmacológicas solamente farmacológicas yo creo que podríamos hacer algo cortito como vos decís Santiago la gente ya no quiere llenar encuestas entonces algo cortito y ver un poquito nuestra situación de no farmacológico porque yo creo que ahí no estamos bien entonces si ya se ha hecho de farmacológicas pues me parece bien hacerlo solamente de no farmacológicas saber en qué situación se está muy bien y si si vos tenés y nos podés pasar esa encuesta entonces miramos y bueno y si hay algo que agregar o sacar hacemos y comenzamos ya el trabajo porque de no farmacológicas había menos puntos yo puedo pasar la general pero a mejor de no farmacológicas yo creo que Rubén es el el que puede indicarnos más puntos en relación también a su proyecto para luego poderlo mejorar yo creo que Rubén ahí sí que puede hacer una labor en esa encuesta que no sea demasiado larga porque la gente cada vez se alta más en rellenar encuestas que duren más de cinco minutos entonces que sea fácil de rellenar también es importante con Google Forms o alguna de las formas actuales entonces yo creo que sería sería bueno hacerlo cuando nosotros tengamos la encuesta Emanuel nos ayuda a poner en alguna de esas plataformas Rubéns yo Achei interesante a colocação dos indicadores que você colocou no trabalho yo achei brilhante yo acho que a gente podría ver algo desse género también porque eso lógico es local de su trabajo de su región hospital de Colombia pero yo achei así muy 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 gracias no sé si es que dice pero podemos hacer como una comparación julia del 2020 y actual mensaje de carly dice yo doutora julia podemos hacer una comparación del 2020 para ahora actualmente verdad porque esa vez te acordás era bastante interesante los datos que tuvimos si podemos ver como estamos ahora pero como como dice santi no tenemos que hacer con demasiada demasiados puntos porque la gente termina no rellenando algo bien concreto ok bueno y no sé si es que quedamos así nos pasas vos rubén y no sé si también santi nos pasa el otro y podemos hacer las dos encuestas en una algo así bien cortito si les parece sí creo que es mejor que sea solo un documento en donde estén los dos muy concretos a lo mejor la que tenía es mejor la que teníais ya añadir las farmacológicas para poder compararlo porque si yo ahora os mando la nuestra que son preguntas diferentes igual no es tan fácil hacer una comparación entre un año y otro pero bueno yo de todas maneras os mando la mía y lo que queráis añadir pues lo añadís vale sin sin problema sin problema perfecto bueno creo que podemos ir despidiéndonos muchísimas gracias por la presencia gracias Rubén excelente y nos vemos en un mes aproximadamente que pasen bien gracias gracias chau chau gracias hasta luego chau 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 chau